Mira con qué fotografía que te vengo hoy, es una fotografía de Yves Arnold dentro de su proyecto fotográfico Tiempo con Mal con X y con la Nación del Islam, te lo dejo abajo en el link para que lo veas, un pedazo de trabajo Fíjate qué fotografía, ¿quieres que la leamos? Vamos a por ello Hola, muy buenas, bienvenidos un día más a este, mi canal de fotografía, soy Miguel Marina Miguelitor y vamos a ver cómo empezamos a leer este pedazo de fotografía De momento, fijaos aquí en la joyita, ¿sabéis quién es este tipo? Este nada menos que es George Lincoln Rothwell y es el fundador del partido nazi de los Estados Unidos Y a su derecha tenemos también a otra perla y a su izquierda también tenemos a otra perlita Vaya tres que se juntaron ese día, ¿sabéis dónde estaban? En un meeting de Mal con X a favor del Islam y de la raza negra Y aquí tenemos a los tres, a los tres, ahí, fijaos qué contentos que están Esta es una pedazo de fotografía dentro de este grandísimo proyecto de Eve Arnold La verdad es, bueno, es la mejor foto de este proyecto, desde luego para mí ¿Y por qué me gusta a mí esta fotografía? Pues es evidente el por qué me gusta Por el contraste que tenemos entre las tres perritas, que tenemos una, dos, tres, las tres perritas Y los demás asistentes, ¿vale? Ese tenemos un contraste bastante, bastante bueno Pero ¿qué es lo que hace este contraste? Y ahora me gustaría que vieses el vídeo de cómo salirse del patrón Cuando te sales del patrón, cuando tienes un montón de cosas blancas Y hay algo negro, pan, como que resalta Eso es salirse del patrón O viceversa, cuando tienes un montón de cosas negras o de gente de raza negra Y pones aquí a tres individuos que pintan tres cojones Pues eso es salirse del patrón Y estos contrastes, la verdad, bueno, pues raza blanca con raza negra Uniforme militar con traje Luego la esvástica con la gente que está luchando contra el racismo La verdad es que hay un montón de contrastes aquí en esta fotografía ¿Qué es lo que le llamó la atención a la hora de hacer la fotografía? Pues está bastante claro Ahí tenemos a la joya, a George Lincoln Rodwell Aquí en todo el centro Y lo que vio para su fotografía, desde luego, fue pues eso El que pintaba tres narices en este meeting Aquí los tres, los cantores de It Biles Bueno, pues ya está Este es el vídeo de hoy Ha sido corto Nada más que quería mostrarte esta fotografía Espero que te guste Espero que le des un like al vídeo Espero que te suscribas si no te has suscrito Y que compartas con todos aquellos a quien les guste la fotografía Tanto como a ti y como a mí Muchas gracias por estar aquí Soy Miguel Marina, Miguel Itor Y ya sabes lo que te voy a decir ¡A darle duro!